Música Música Que sea, dime que algo queda entre nosotros dos en tu habitación Música Que hiciste el tiempo y el dolor Llévame si quieres saber llegar y contestar ningún porqué Música Ya lo sé, corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que teme de amor Música Sabes que no vas profundo de mi alma, si aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión Y de lo que yo quería escribir Ya que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón castigo Música ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién hará de primaveras este verbo? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Música 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 Música